Muy buenos días mis amigos, el día de hoy se está habilitando el portal donde se realizarán las decisiones para hacer un voluntariado para las pruebas que siempre estudiamos. En principio el primer laboratorio que va a hacer estas pruebas es el laboratorio chino que corresponde al signo paro. Se van a elegir 6.000 personas de los que se inscriban en este portal para hacer una prueba y obviamente se va a evaluar muchos factores de la propiedad de la persona, de la ubicación de África, del Estado de Salud y obviamente estas personas se van a hacer un seguimiento sobre lo que se realiza. En algunos casos se van a insertar la vacuna, en algunos casos un placebo, es decir, no se va a despegar si se tiene o no tiene la vacuna, pero sin embargo se va a dar el afecto de la vida de su comunicación. La convocatoria es para personas sanas, ojo a aquellas personas que no han tenido el virus, entre los 18 y 75 años. Estas pruebas son lideradas o encadezadas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Tehuana Cayetano Perino. Dichas universidades son las que están liderando el proyecto de vacunas y habilitaron en forma digital el portal vacunacom.pe, donde los ciudadanos interesados en participar del ensayo clínico pueden inscribirse y obviamente pueden participar en las pruebas de los laboratorios. En este periodo van a iniciarse con un reteo con los laboratorios sin par de China, posteriormente Johnson & Johnson y Johnson en Estados Unidos y TEN. Posiblemente se está todavía por evaluar el proyecto de la vacuna rusa. Bien, la información para los participantes estará disponible en breve. Bien, la aprobación nos contiene por parte del Comité Nacional de Instituto de Identificación de Evaluación y Civilización Ética de César y Clínico de la Enfermedad de COVID-19. Hay lo que se detalla en la página. Lo vemos, es el estudio de fase 3 de la prueba de vacunas. Está la voz universitaria liderándolo. Está literalmente el estudio que se va a realizar. ¿Quiénes somos? La intención de este portal y de una gran iniciativa no solamente es desarrollar las 3 pruebas de laboratorios internacionales. También se está desarrollando, se va a desarrollar a través de este portal también la prueba de Farber, que junto con la Universidad Cayetano, es la propuesta de la vacuna peruana. Entonces, es una importante noticia ya que Farber posiblemente esté entrando en la fase de periodo de pruebas en el mes de octubre. Entonces, es importante aclarar esto porque ya es de común noticia que gran parte de las vacunas van a ser adquiridas a un costo a nivel internacional y obviamente los laboratorios no ceden una gran cantidad de vacunas. Debido a la población mundial, la cantidad de vacunas que se está solicitando por todos los países es enorme. Y precisamente pasa a interés nacional el hecho de que pongamos de convenios con ciertos laboratorios o posiblemente es que hayamos un costo de vacunas. La noticia de la semana también fue que en este periodo hay dos vacunas propias que se han desarrollado. Una, por ejemplo, de Cuba. Actualmente Cuba ya tiene una propuesta que va a iniciarse en su origen en la fase 3 propia. También la de Oxford que están adelantando para noviembre de este año y a poner la producción en Argentina. Adicionalmente también la noticia es que también el gobierno está haciendo una negociación con Rusia. Posiblemente estén iniciándose en periodos de pruebas a través de este transporte. Entonces esta plataforma, como reitero, no solo sirve para las pruebas del laboratorio chino, que ya son los niños en Estados Unidos, sino también para otras laboratorias que tienen que realizar. Es importante ver esta noticia de ese interés público. Y adicionalmente la noticia de hoy también está relacionada un poco al concepto de lo que se viene. Bueno, ya estamos entrando al concepto de la fase número 3. Es un poco preocupante lo que se está llegando. Voy a venir en otro concepto de copyright. Pero lo que sucede es la preocupación que en este momento está sucediendo en Europa. Ellos están ya iniciándose la segunda ola. Lamentablemente, digo lamentablemente, los centros de salud no se dan a base. Madrid, que ha entrado en el concepto de colapso total. Alemania, también ya entró a la segunda ola. Este es el que se llama la Academia Alemana, que hace un caso en un sobrecasio europeo. Entonces España y Italia están entrando en un caos, digamos. Sus servicios de salud para esta segunda ola que se supone que estaban preparados tampoco se da a base. Y el motivo es claro. Ellos están en verano, están en proceso de vacaciones y el contacto que está ocurriendo en estos momentos, más que entre personas que se desconocen o transporte público, es entre familiares. Entonces, la universidad precisamente alemana, en este video destaca, y lo voy a poner también en el enlace para que ustedes puedan colaborar, es de que han llegado a la conclusión de que la mayor parte del contagio no está ocurriendo entre personas desconocidas, sino entre familiares. Entonces, ellos, los alemanes, están ya haciendo una reflexión en función a tener medidas ya entre familiares para evitar el contagio. Por ejemplo, Alemania ya entró a la bóves escolares y a pesar de que había el gran temor de que los niños, obviamente, tienen una alta probabilidad de, bueno, una alta probabilidad de progresar, digamos, la enfermedad, sean los medios transfusores de enfermedad. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Las tasas que ellos esperaban han sido muy bajas. A pesar de que, obviamente, los niños no tienen el grado cultural o quizás la responsabilidad en función de un adulto que no debería tener más responsabilidad. Sin embargo, en el medio local hemos visto en esta semana, la irresponsabilidad de los adultos. Entonces, lo que está ocurriendo, tanto en Europa, en estos momentos, es el concepto de la segunda ola. Esto va a ocurrir en todos los países, obviamente. Perú tendría que tener la segunda ola en el periodo de que culmine más o menos el tema del invierno. Entonces, esto está firmado en septiembre, fin de septiembre, por lo cual la segunda ola debería empezar en la quincena de noviembre. La pregunta es, ¿qué hacemos para evitar esta segunda ola? Esa es la gran pregunta que muchos se cuestionan. Entonces, de momento, las medidas correctivas que ha hecho el gobierno de distanciamiento de los domingos es totalmente correcta. Lo que acá llega a la conclusión es de que los familiares son los que realizan contacto de Perú, de cierta manera, han participado algo. Segundo, un sistema de salud europeo, digamos, el tema de inversión, en este caso, ha colapsado. Entonces, no esperemos que el sistema de inversión no ocurra. Lo que se viene ahorita, en un par de meses va a ser mucho más fuerte de lo que a lo que tuvimos. Entonces, hay que anticiparnos desde el día de hoy, invoco a través de este video a poder anticiparse. El tercero, también mencionan, como nunca aparece, a la marca de un grupo que se quiere decir en Alemania, que en este video mencionan el gran golpe económico que ha ocurrido a Europa. Y Alemania es uno de los países que, de cierta manera, tiene un par de desigida. Sin embargo, el PBI se ha visto muy afectado. La conclusión que están haciéndolo, que están haciendo, obviamente, en un momento de crisis como esto, afecta a todos los países. Y ahorita se ve que países realmente están preparados. Muchos países ya están en un proceso de desigualización total. Felizmente, en el caso de Perú, esto no ocurre. Debemos agradecer un poco a la disciplina fiscal que ha habido en diferentes gobiernos y también en las reservas que disponemos actualmente en el sector. El punto en cuestión es de que el problema nuestro como país, principalmente como país, y que es también parte del individuo, cuando se ven, digamos, los grupos de jóvenes que ponen las piezas a la seguridad, es la falta de disciplina. Y gran parte de esto también está en un estudio en el cual que indica qué países han superado o están superando con éxito la pandemia. Realmente, son los países que practican mucha disciplina. China, por ejemplo, es muy, muy dura. Acá es tan igual o peor, digamos, a lo que debería ocurrir, ¿no? O sea, acá se ha costumado, por ejemplo, en el caso del Capitán de Cuevas, lo que se debió hacer es respaldar y autorizar, y es más, imitar. De esa forma nos evitábamos tantos muertos. Un par de chicos abofeteados o creo que tranquilamente resolvían los 28.000 muertos que tenemos en el papel. Pero bueno, entonces, de momento, las sugerencias, y desde acá hacemos la llamada al gobierno, no es más medidas duras contra la parte poblacional. Realmente necesitamos esto. Necesitamos esto porque la segunda ola que se viene es muy fuerte y lo está sintiendo Europa. Ha colapsado todo el sistema de salud y comunidad. En estos momentos, es mucho más grave lo que está. Entonces, no esperemos de que Perú, como un país, como un país, como un mundo, pueda tranquilamente pasar a la segunda ola a contactar la vacilidad. No lo va a hacer. Entonces, para eso hay que estar prevenidos. La mejor prevención son dos puntos. Un poco incrementar las medidas rigurosas. Y dos, obviamente el sistema de salud que necesitamos adecuarlo para lo que se viene. Entonces, tenemos ya marcadas las pautas, señores. Simplemente ir hacia ese camino. Y no sigan antes, chicos, importante siempre mencionar, cuidados. O sea, estamos en una época de que no hay que esperar que papá gobierna unos cubos, unos alimentos, no. Estamos en una época de sobrevivencia. Y lo que hagamos nosotros, como personas, más antes, va a depender para el futuro, no solamente de sus padres y hijos, va a depender para el futuro de que nacen. Entonces, ataca a quien decide cómo creerlo. Pero lo lamentable que ocurre es que la ignorancia hace que culpen a los demás cuando el nuestro termino culpado. Lo que ocurrió en la espoteca de los olivos. Y lamentablemente aquellos padres que no han salido de educar a sus hijos, hacen la culpa a la policía, el gobierno, 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 el gobierno. Y bueno, además que ellos, con un sistema que realmente apaña a esto, que se ve bastante en las redes y están culpando a otros, cuando a lo mejor no debemos hacer un método para cada uno de nosotros, cada uno de los responsables exactos. Si uno se descubrió, mentalmente se descubrió al salir, no esperen un colapso, 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 no esperen un colapso. Si uno se descubrió, chicos, a participar, ojo, a vacunas voluntarias. Ya, a aquellas personas sanas y que quieran participar, no solamente en este periodo con la China, sino de frente a las de Johnson o la Rusa o la de Farbeck, que también es muy precisa, porque también tenemos experiencia con vacunas peruanas, hay muchísimo para mejorar, ¿no? Entonces, el portal es vacuna.covid.pe ¿Sí? Y listo, empezamos entonces un periodo muy difícil para muchos. Lo que se viene de alerta, chicos, es cuidarse, cuidarse, cuidarse. Bueno, con esto me despido y no se olviden, chicos, de que necesitan más información, más noticias. Siempre publicamos estas noticias en este canal. Muchas gracias, gente. Muchas gracias por la atención prestada. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!